El futuro que no viene, y el pasado... Ah, perfecto. Es un gusto, ¿eh? Hasta mañana. Bueno, mañana... Toma viento en foto, oh my God. Vas a ir con Cecil y la señora va a elegir entre las dos, ¿eh? Continúa con el pan, por favor. Terminá, terminá que viene la gente. Sí, sí, sí. Ay, lo que es esta mesa, querida, mi amor, pero qué lujo. Ay, ¿y vos cómo estás? Parecés Carolina de Mónaco, mi amor. Estoy tan feliz, Tais. Y hoy es un día tan importante para mí. Ay, yo también. ¿Vos sabés que creo que me salieron dos pelitos más de la cama? A ver, a ver, a ver, sí. Ay, mira, mira, lo que es... Viejo, ¿encontraste el cinturón que me pediste o no? Y sí, no ves que lo tengo puesto. O te pensaba que iba a ir por la calle sosteniéndome los pantalones. Ojo que Ciro no es hombre de andar haciendo papelones, ¿no? Bueno, dale, apurate, apurate que si no vamos a llegar tardísimo. Pero qué apuro tenés y todavía tenemos que esperar a Valentín y a Camila. Ay, cierto. Además, no lo conocés a tu hijo. Cada vez que tiene un evento importante, tarda dos horas nomás en buscarse la Camila. ¡Ahí está la bocina de la moto! Ay, ya se... ¿No ves que es irresponsable este muchacho? La mujer embarazada la trae con la moto. Este sí que es Flynn, peligro supremo. Tenés razón, pero bueno, cálmate, ¿eh? El humor un poquitito más arriba que ahora nos tenemos que ir a divertir. Vamos, vamos. Fijiste bien, Luisa. Vamos, vamos y listo. Hoy es un día que nada lo tiene que empañar. Es un día de alegría. Sí, señor. Y como decía un cómico que yo admiraba... ¿Qué decía? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé! Yo qué lástima que no se hace el pasito. ¡Vamos, flaco, todavía! Vení, Valentín, Valentín. Largá un poquito. Ayúdame, querido. Metirme las manos de los negros. Dejá, dejá, dejá. No se ponga... Si, tú no te entras la puerta que yo lo hago con el camino. Está bien, está bien. Dejá, está bien. Ay, Luisa, estoy tan nerviosa. Ay, pero tranquilízate. Hoy es un día muy especial, querida. Tenés que estar tranquila, tranquila. ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué pasó! Voy yo, ¿eh? No se mueva nadie. ¡Ay, yo! ¡Ve, Francisco, no se asustó! ¡Ay, qué más! ¡Se asustó por el timbre! ¡Claro, mi amor! ¡Pala! ¡Ay! ¡Ay, el bebé! ¡Mi amor, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vení con el podcast! ¡Vení con el bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¿Sabe qué? Tiene un brea, que varita ¡Grande, campeón, eh! ¡Epa! ¡Grande! ¡Epa! ¿Viste cómo lo conocen, el campeón? No, claro, también lo van a conocer Más lindo, más mejor Bueno, más bien Estaba así, mirando a ella La carnaza suya Morfio para dos días tiene que haber Si no, no seas amargo, querido No, no Una gotita más Pero pará de chupar, querido Que de acá vamos a salir todos haciendo ocho ¡Ay, mi bebé! Estoy tan contenta que estés acá con nosotros Sí, yo ni te cuento, sé lo contento que estás Sabés que ahora va a ser todo como antes otra vez ¿Sí? Vamos a estar juntos Vamos a venir Charlotte Carlita, cómo la extraña, cómo la extraña Yo te lo digo, me traigo Che, ¿y de Yolanda no sabe nada? Porque no La verdad que... No, no soy nada ¿No? Espera un poquito, ¿eh? Sí Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta es la nueva Yolanda Mi personal assistant En mi nueva empresa de servicio doméstico ¿Qué te parece? Bueno Vamos que es la hora de la pastilla Sabés que no podés atrasarte porque si no el médico se enoja Y te sube la dosis Y vos no querés eso, ¿no es cierto? Vos sos muy buena conmigo Cuando venga mi novio te lo voy a presentar ¿Ah, sí? Creo que se llama Valentín, ¿no? Sí Le voy a preguntar si... Si te puedo invitar al casamiento Porque va a estar re lindo Re lindo Mirá que bien Sabés que ya tengo el vestido y todo Es precioso el vestido ¿Cómo te llamaba vos? ¿Yo? Mónica Mónica Qué lindo nombre Me encanta Me encanta Mónica Le voy a poner así a... A mi nena Bueno, no sé si va a ser nena Pero si es nena Le voy a poner tu nombre Porque yo me voy a casar de apuro ¿Viste, no? No Nunca me hubiese imaginado Si es nene, no sé Si es nene, por ahí le pongo Valentín Como el padre Vamos Vamos, vamos, Griselda No No No, yo soy Camila Bueno No 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 ¡Gracias!